Muy bien, Alexander. Hagamos una actualización sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente, específicamente en relación con la situación con Irán y la posible escalada hacia un conflicto. Parecía que Estados Unidos se estaba preparando para una represalia iraní, moviendo buques de guerra y activos militares a la región. Sin embargo, ahora parece que Estados Unidos podría estar retirando algunos de esos activos militares. Esto podría ser una señal de Estados Moos o del Pentágono de que creen que Irán no va a tomar represalias en el corto plazo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la situación actual? ¿Qué ha sucedido realmente y qué se ha retirado de la región? Esta es una historia muy interesante. Tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, hubo amenazas desde Teherán sobre una represalia masiva. Estas amenazas continúan. Revisé los medios iraníes antes de hacer este programa, y todavía están discutiendo sobre Haniyeh y afirmando que Irán tomará represalias cuando esté listo y en posición de hacerlo. Inmediatamente después del asesinato, Estados Unidos trasladó importantes activos militares al Medio Oriente, lo cual han previamente discutido. Y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, desde que comenzó la crisis actual tras el ataque de Hamas a Israel en octubre del año pasado, Estados Unidos desplegó dos grupos de portaaviones. Estos incluían dos portaaviones y sus buques de guerra acompañantes de la Marina de Estados Unidos, patrullando el Golfo de Oman cerca de Irán. Esto fue un compromiso significativo del poder naval de Estados Unidos. También significaba que Estados Unidos no podía desplegar un grupo de portaaviones en el Pacífico Oriental. Durante este periodo, Estados Unidos no tenía un grupo de portaaviones disponible para enfrentar a China. Si China hubiera planeado iniciar algo en Taiwán o en el Mar de China Meridional, Estados Unidos habría estado desprevenido, aunque China no tenía tales planes. Entonces, este es un compromiso importante de poder militar. Sugiere fuertemente que Estados Unidos estaba seriamente preocupado de que Irán pudiera tomar medidas. Alternativamente, y esta es una posibilidad que debemos reconocer, Estados Unidos podría haber estado involucrado con la planificación del gobierno de Netanyahu en Israel a algún nivel para un ataque a Irán. Esta posibilidad debe tomarse en serio. De hecho, no creo que sea solo una posibilidad. Creo que escapié sufriris, es brutal. El método repitado, lo que fíjense, es que fíjense en Europe's neonic dwells towards a manera que Estados Unidos ha expirado. No han censado ningún ataque. El Pentágono se ha vuelto cada vez más preocupado y nervioso por tener dos grupos de portaaviones atados en el Golfo de Omal, esencialmente sin hacer nada. Como resultado, han decidido retirar uno de los grupos de portaaviones que será redistribuido, posiblemente a la región Asia-Pacífico. Algunos informes sugieren que este es el plan. Estados Unidos está reduciendo sus fuerzas en el Medio Oriente. Algunos comentaristas, incluidos los de Gran Bretaña, señalan que esto muestra cuán sobreextendido se ha vuelto el ejército estadounidense. No tiene suficientes activos navales para ser igualmente fuerte, tanto en el Pacífico como en el Medio Oriente, simultáneamente. Estados Unidos tiene que tomar decisiones sobre apoyar una región o defender la otra. Va a tener que reducir el conflicto en Ucrania si va a escalar un conflicto con Irán. Y luego está todo el asunto con China. Eso es un tema completamente diferente. Están tratando de abordar la situación con China y Taiwán. Así que tienen que tomar decisiones. Creo que la elección obvia es que van a tener que desvincularse o resolver la situación en Ucrania. Sí, ese es el enfoque racional. Es como pensaría una persona racional. Sigue la lógica que una vez articuló Federico el Grande, uno de los mayores genios militares de todos los tiempos, quien dijo, quienes defienden todo, no defienden nada. Tienes que priorizar y decidir dónde necesitas ser fuerte y dónde puedes reducir. Si puedes encontrar una solución diplomática a tus problemas en lugar de una militar, entonces deberías buscar esa solución diplomática. Pero, por supuesto, estamos tratando con personas en Washington que piensan de manera bastante diferente. Podrían pensar para sí mismos, estamos sobreextendidos. Pero en lugar de reducir sus guerras, podrían decidir escalar al menos un conflicto. Creen que al lograr una victoria, pueden reasignar sus fuerzas a otras áreas para futuros conflictos. Este es probablemente el tipo de discusión que están teniendo. Como he mencionado muchas veces, estas personas no saben cómo retroceder. Tal vez deberían usar la diplomacia en todas las áreas de conflicto potencial en las que están involucrados o están considerando involucrarse. Deberían buscar soluciones diplomáticas en Ucrania y el Medio Oriente. Y quizás deberían evitar escalar tensiones con China. Esa es una solución, pero... Bueno, como dicen, algún día los cerdos podrían volar y los neoconservadores podrían algún día recurrir a la diplomacia. Pero no espero que suceda ninguna de las dos cosas. Creo que es más probable que los cerdos vuelen en realidad. Ver a los cerdos echar alas y volar es más probable que ver a los neoconservadores recurrir a la diplomacia. Esa es mi opinión. Pero bueno, ahí lo tenemos. La otra cosa a mencionar es que estamos comenzando a entender mejor los cálculos iraníes, porque han enfrentado este enorme despliegue estadounidense cerca de sus fronteras. Y vemos que a pesar de todos los problemas y la presión a los que han estado sometidos, los iraníes esencialmente han esperado a los estadounidenses. Los estadounidenses no pueden mantener indefinidamente el tipo de presencia militar masiva en el Medio Oriente que sería necesaria para desafiar verdaderamente a Irán. Esto es algo a tener en cuenta. Estoy seguro de que los iraníes han calculado esto. Y es parte de su razonamiento para responder a eventos Comer asesinato de Sumel, de Ma'am Burkwanecho. Entonces, ¿cuál es la situación ahora con la represalia de Irán? Están esperando. ¿Hay alguna otra noticia sobre lo que está sucediendo con Irán? Tenemos una historia sobre el ministro de Relaciones Exteriores iraní publicando en X que Irán no ha suministrado ni vendido misiles balísticos de corto alcance a Rusia. El Kremlin no ha negado la historia, para ser honesto. Así que supongo que esa es una actualización. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró claramente que es una noticia falsa. Dijo que los iraníes no han suministrado misiles a Rusia en absoluto. Sin embargo, el Kremlin, como mencionaste correctamente, no lo ha negado de manera categórica. Los funcionarios rusos han afirmado que todas las armas utilizadas en la operación militar especial son propias. Pero no han dicho explícitamente que esta historia en particular sea falsa. Lo que están diciendo, de alguna manera, corroboró its lengthen en el digital. Incluso si no lo hace, Tomatins branch Brevin es lejos, porque... Están diciendo, y cuando digo que los rusos están diciendo, me refiero a Sergei Shoigu, quien es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y el ex ministro de Defensa. En otras palabras, es un funcionario muy alto en Rusia. Lo que están diciendo es que Rusia e Irán están en el proceso de completar negociaciones para un importante acuerdo de defensa. Ha habido una reunión de asesores de seguridad nacional de los BRICS en San Petersburgo. El asesor de seguridad nacional iraní estuvo allí. Se reunió con Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores chino, quien también es el asesor de seguridad nacional de Xi Jinping. Parece que también ha estado involucrado en conversaciones de alto nivel con los rusos. La impresión es que hay un importante acuerdo militar entre Irán y Rusia en proceso, específicamente involucrando a Shoigu. Los israelíes están poniéndose nerviosos debido a las discusiones sobre misiles iraníes que van a Rusia y misiles de defensa aérea rusos que van a Irán. En respuesta, enviaron una gran delegación a Moscú. La razón oficial dada fue que buscaban la asistencia rusa para lograr la liberación de los rehenes en Gaza. Sin embargo, no creo esa historia. ¿Qué pueden hacer los rusos para persuadir a Hamas de liberar a los rehenes que Egipto, Jordania y otros países, incluyendo Irán, no han podido lograr? No me lo tomo en serio. Creo que es mucho más probable que los israelíes hayan ido a Moscú para averiguar de los rusos exactamente qué están haciendo con Irán. Quieren saber qué tipo de sistemas de armas los rusos tienen la intención de proporcionar a Irán, porque eso es claramente lo que está sucediendo. También quieren entender la naturaleza del acuerdo entre Rusia e Irán. Vemos todos estos movimientos. Los israelíes están haciendo sus movimientos, los rusos están haciendo los suyos, los iraníes están haciendo los suyos, y los estadounidenses acaban de retirar su portaaviones de la Marina del Medio Oriente. Muy bien. Terminaremos el video aquí. Puedes encontrarnos en thedurran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. También visita la tienda de Duran para comprar algo de merchandising como las camisetas que llevamos en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. En la caja de abajo. Cuídense. 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 ¡Gracias!